jajaja como baila como baila como baila jajaja vamos a ser felix vamos a ser felix felix en los 4 vamos a camisar hola hola a todos y bienvenidos a un de maserrandomlife señores hoy nos hemos reunido el equipo esquizofrénico para hacer un bonito y tranquilo viaje en carretera nada mas nada extraño un tornado un tornado un tornado cuidado con el tornado chicos pues me lo llevo vale a ver esto si es como el long drive pues entiendo que al principio hay que arreglar el coche si pero con esto no vamos a llegar muy lejos la verdad eso es para 4 que somos 5 hay que pillar la caravana es verdad hay que pillar la caravana esto no nos sirve juanjo vente conmigo uy que pasa hermano 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 que pasa pero ya lo estamos bugueando pero que es aladín es aladín ya hemos descubierto un bug que me voy hasta luego vamos a construir el coche vamos a limpiar el coche te voy a enseñar un cuadro mio esta es mi foto cuando era pequeño si que se parece tenais los mismos ojos como se nota que eres tu zapato te la regalo para que lo cuelgas en tu coche y me recuerdes todos los días gracias me voy a hacer una pajilla ya esta a desengrasar el sable como que ya esta osea me giro veo el coche asi y dira ya esta no me voy a poner miren donde va el motor donde va el motor hay coche que lo tienen detras las mujeres no saben de mecanico ahi esta he puesto la puerta no 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 mira tiene que ser en este hueco de aqui han dicho que va en el asiento de conductor que es esta foto pone estilo de vida de millonario no porque soy trillonario es la foto mas dura que he visto en mi puta vida no no va en el otro lado ostia que tengo la ratio puedo medir cosas mira el miguel la mochila que me llevo la chapa que llevo no tu no tienes ah vale que es chibi rellenando ha sido por esto mira mira ha sido por esto vaya chepon el orslock que putada jajajaja el rubius literalmente no hace falta venga vamonos que no que hay que ponerle la luz ahi muy bien asi se queda asi perfecto no esperate mejor ah pues estais poniendo otra si hay dos luces un momento un momento un momento que ya esta casi que me estas dando? eso que es esto? no se me has dicho 6 veces mira esto mira esto mira esto mira esto toma esto y no sabe ni lo que es? flipo aladdin soy fan enséñame la pichilla jajajajaja que se va el sun se va el sun yo me voy al sol ya esta ya esta nos podemos ir ya? esta como tonto el coche espera 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 Que todavía le faltan piezas, que a veces te acabo quitarlas en vez de ponerlas Sí, bueno, dentro del coche no mire, porque está todo de motor ¿Os habéis cargado el motor? Oye, el motor se ha caído Se ha caído el motor debajo ¿Qué hace el TV debajo del pudo coche? ¿Le has puesto ya el motor? Sí, muy bien, nos vamos Espera, espera, es muy importante que nos llevemos la puerta Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí Siéntate como copiloto Voy, sí, sí, yo del ativo, del ativo Perfecto, perfecto Que no veo nada, subnormales Este TV está desmontado el coche otra vez, tío ¿Qué haces tú? Vamos, siéntate, eh Ahora, ya está ¡Vámonos! ¡Bien! No nos vamos Vale, no arranca No nos vamos Vale, ¿ves dónde pone las misiones de la derecha? Pon las ruedas, 0 de 4 Pon el motor, 0 de 1 Pon el radiador, 0 de 1 Pon las puertas, 0 de 4 Echa el gasolina, 0 de 7 Según el juego, no hemos hecho nada ¿Qué le ha pasado el coche, tío? Y saqué el motor otra vez Pero porque el motor se cae No es normal que el motor se caiga Que si el motor se cae, tiene que ser por algo Los motores normalmente no se caen Solos No, pues me abre la puerta del manetero Porfa, que quiero guardar el cepillo de diente Mira Clic izquierdo, mantienes y ya está Es que lo tengo en la mano derecha y no puedo Ahora, ahora va Gente, suban Ahí está Vamos ya Pero si se cae todo ¡Ah, no! ¡Atás por culo! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mi coche, tío! No os preocupéis, el remolque está bien Ah, el remolque está ahí detrás ¿Para qué le ponéis a ruedas tan cómicamente grande? ¿Cómo le damos la vuelta al coche ahora, tío? Vamos así Nos ponemos otra vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se va al cielo! ¡No! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡No! ¿Cómo limpiamos el coche? Con esto Con esto lo pasas cerca ¡Joder, que fácil! Madre mía Tío, que follón A ver... Las luces... Ahí está Le falta el radiador, ¿eh? Todavía No, no Mira cómo baila el hijo puta Ah, que puedes comprar un AK-47 de oro Mira, Miguel Yo en el cole Yo en el cole, sí Necesito la ayuda de alguien ¿Quién cierra el maletero? Zapato, no cabe Cierra, cierra el maletero Ponla aquí, ponla aquí detrás Ponla aquí detrás Que... ¡Cierra el maletero! ¡Niño, que no cabe! Zapato, es que vamos a jugar Y consigo salir volando otra vez ¡Ciérralo! ¡Niño, que el maletero es muy pequeño! ¡No ponga tanta mierda! Pero deja el maletero abierto, Timmy Que estás pesado Que hay que meter cosas Chavales, ya está ¡Molque! ¡Hostia! ¡Otra vez! No me lo creo, no me lo creo El mundo es un terremolque, tío ¡Se cerréis lo de la gasolina! ¿Soy tontos? ¿Quién echa la gasolina siempre? Se ha vaciado el maletero Se ha vaciado la gasolina Porque hay un gilipollas Que no lo cierra ¿Quién será ese gilipollas? Me la acaba de confirmar Yo me quedo atrás, yo me quedo atrás ¿Puedo conducir? ¡No! ¡Ahí va! Que me llevo a la puerta ¡Perfecto, chicos! ¡Vámonos! Nos olvidamos del muñeco Ponlo en el parabrisas Bueno, sí, ponlo en un sitio Que no se vaya a caer A ver, gíralo un poquillo ¡Hala! ¿Qué pasa al volante? ¿Qué le pasa al volante? ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Ahí está! ¡Vaya mierdón! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Popa! ¡Es el freno de Mercedes! ¿Cómo arranco el coche? Con la R ¡Quitad el freno de mano! ¡Al freno de mano! ¡Perdón! ¡Ya está! ¡No, no! Quitao Vale No quiero conducir yo ¡Me estiego, me estiego ya! ¡No, yo, yo lo hago! ¡Hostia, pero es que se te ha caído el motor Miguel y yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pase hecho ¡Ah, vale, vale! Pase hecho ¡Ahí va! ¡Penote, espéote, espéote! ¡El remolque! ¡Joder! ¡El remolque vuela! ¡El remolque está saltando! ¡El remolque está muy feliz! ¿El remolque qué? ¿Qué dice? Que me quedo... Nos hemos quedado sin remolque Se ha ido a... ¡A parte! ¡Ah, mira! ¡Se está el remolque ahí delante! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Mira, se te caen las cosas! ¡Qué va, hombre! ¡Se ha caído todo! ¡Se ha caído todo! ¡Que te caes, que te caes! ¡Que te caes! ¡Que te caes el remolque! ¡Que te caes el remolque! ¡Pérate! Pongo el remolque... ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¿Has visto mi buga? ¿Has visto mi buga? ¡Flipa! Me encanta que hay dos asientos pero no, los tres tontos detrás del remolque Es que es divertido, es divertido ¡Vamos, venga! Cuidado con el bache ¡No se buguea! ¡Sandremos por algo! Va el coche que le cuesta, ¿eh? ¡Le cuesta, eh! ¡Le cuesta, eh! Es que, de verdad ¡Vaya culaco llevo, chaval! ¡Ahora, ahora! Oye, va lentísimo, tío ¡Oh! ¿Te ha pasado? ¿Se me abandonáis, hijo de puta? ¿El zapato ha desaparecido? ¡Vale, mi amor! ¡No, no quiero conducir! ¡Mira el puto remolque que no ha durado dos metros! Paso del remolque, paso del remolque ¿Se la ves bien? ¿Se la ves bien? ¡Sí, veo bien! ¡Venga, se la dale! ¡Venga, venga! ¡Empieza, empieza! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! ¡Se nos están cayendo todas las cosas! ¡No! ¡Se nos están cayendo todas las cosas! ¡Quiero bajar el remolque todo abierto! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta, prenda, prenda! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Gente, gente! ¡Me metes en el maletero! ¿Qué dices, zapatos? ¡Me cae! ¡Cuando dije, sube del coche y no me refrié a esto! ¡Selá, selá! ¡Que te dejan niños! ¡Que te dejan niños! ¡Zapatos, métete en el coche! ¡Métete tú! ¡No! ¡Porque no veo nada y soy el youtuber! ¡Pues yo tampoco, porque no veo nada y estoy en estrico! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Tú centraos! ¡No, tú centraos! ¡Mierda! ¿Siguiente en las piernas? ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Cierra la puerta! ¡Que transbosca! ¡Eh! ¡La puerta! ¡Selá! ¡Selá, que nos caemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal conducir! ¡Ay, ay! ¡Selá, por favor, sigue la carretera! ¡Hala! ¡Ya se ha calado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tío, Selá, que no está complicado! ¡Es una línea recta! ¡Ya me ha metido ché una línea recta, Selá! Gente, 230 metros, nuevo record Llevamos 4 horas para esto Escuchad, vamos a ver Se supone que en este juego hay anomalías y todo eso Me gustaría ver al que sea una Así que vamos a mantener la concentración Zapato, no me lo puedo creer ¡Que hace calor, Illoa! ¡Abre la puerta! ¡Zapatos, te están tentando! ¡Ay, ay! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Lo sabía No hemos quedado sin puerta, tío Es que lo sabía ¡La puerta! ¡Tío, que nos estamos quedando! ¡Estáis desmontando el coche, tío! ¡Venéis para! ¡El zapato! ¡El zapato, vaya! ¡Este me lo he quedado bien llamando, ¿vale? ¡Ey, escúchate, que no veo! ¡Perdona! ¡Es descapotable! ¡Hostia, me quedé! El coche desmontándose Mira, mira atrás Me están cayendo todas las piezas ¡Pide refuerzo, pide refuerzo! ¿Se ve algo? ¡Un cactus! ¡Chicos, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Arena! Se ha parado el coche ¡No arranca! ¡No me joda! ¡No me joda! ¡No queda gasolina! ¡No me joda! ¡Gente, no se hemos quedado sin gasolina! Bueno, pues... ¡Se acabó! ¡Aca, venga! ¡Toma por culo! ¡No hemos quedado sin coche! O sea, no te molestes en ver el maletero No hay nada Se ha caído todo por el camino, tío Reiniciamos y cogemos caravana A ver, no pasa nada Esperamos Ya vendrán los de mutua, ¿no? Llegan los de mutua Esto con la puerta no pasaba, tío Tendríamos que habernos la llevado Al 2-4 Venga, reiniciad ¡No! ¡Joder, tío! Esta es la buena, gente Confiad Esta es la buena Guardad la comida en el inventario, ¿vale? Me la he comido sin querer Mira, me voy a asesinar A mí mismo Nos falta el motor, gente ¿Dónde está el motor? ¿Y el motor qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Agüe? Eh... Callaros, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Túor gasolina, títas! ¡No! Me he comido la manzana Otro igual Me he comido la manzana Intentando guardarla ¡Vete el motor! Que no sé ponerlo Ya estamos Gente, suma No, no, espera, espera Hay que llevarse las cosas No tenemos nada Sí, para que se caigan ¿Quién va puto volando con la puerta? Tiene que abrir Ahí cerrar la tapa bien Es que, es que Lo sabía Mira, lo sabía Mira esto, por favor Me cago en mi putiso Madre, tío ¡Que me baja aquí! ¡Deja de ser un mago! Chavales, que yo conduzco No tenéis ni idea Me cagas a ver, dice la wey Chavales, que yo conduzco No tenéis ni idea A ver, quita el freno de manos Claro, coño A ver, a ver, a ver Estoy dándole Estoy dándole Baja, baja, mueve Hago falta A ver, a ver, ahora A ver, conducir vosotros ¿Y por qué llego? Qué falso, de verdad Nada, wey, conduzco yo Venga, a tomar por favor Yo quiero conducir Yo quiero conducir Suban ya Pero que tú no sabes ¿Zapatos sí? Sí Vamos a morir ¡Me estoy enciendo! ¡Warros! ¡Warros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y la puerta, cómo me la llevo? Nada, nada Gente, id con el coche Yo sigo con la puerta Que no quiero dejarla ¡Entre, entre, entre, entre! Déjame, déjame ¡No! ¡Vamos! Se va volando Arranca Arranca ¡Arranca! ¡Súba arriba! ¡Arranco con la pantalilla! ¡Púbete! ¡Pero no me dejas, no me dejas! ¡No me chiles que no me dejas! Familia disfuncional ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Habéis dejado la puerta detrás abierta, eh! ¡Métete por el maletero! ¡Métete por el maletero! ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Que voy volando! ¿Cómo va tan rápido la caravana? Espérate, frena, frena, frena ¡Sela, frena! ¡Antonio frena! ¡Antonio frena! ¿Quién está tocando la puerta? ¡El punto de mí! ¡A la puerta! ¡Mi puerta! Miguel, aterriza Aterriza en la parte de arriba ¿Al sí puedes? ¡Soy Tom Cruise! ¡Soy Tom Cruise! ¡Se la frena un poquito! 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 ¡Ya está! ¡Ojo! ¡Uy! No pasa nada, no pasa nada ¡Las caídas! Mira, cógelo Eso, súbete recto Y entonces ahora lo agarras Y literalmente Si tiras pa'lante Si le das pa'lante Con la W ¡Míralo, míralo! ¿Hay algo ahí? Sí, es una... Una petrolera De gasolina, ¿no? Una petrolera, sí Sí, de gasolina directamente Me he equivocado, me he equivocado ¿Podemos recargar la gasolina con esto? Sí, miradlo, a ver ¡Ay, ay, ay! Tiene un generador eléctrico enchufado ¡Ay, ay, ay! Gente, que llego, que llego, gente Ah, no, si le echamos nosotros con gasolina funciona ¿Y qué gasolina quieres que le eche? No sé por qué querríamos hacer eso Nos queda topoca ¡Hasta luego! Vale, chavales Venga, papila ¡Hostia! ¡Yo quiero! ¡Esperadme, esperadme! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Venga, yo voy a llegar al final Antes que vamos a otro ¡Pringao! Me he subido sin querer Me he subido sin querer Y dice el de la web ¡Venga, papila! ¡Y sale volando! ¡Un tornado! ¡Un tornado en la web! ¡Un tornado en la web! ¡Un tornado en la web! ¡El agua ha tocado! ¡Ah! ¡NOWE! ¿Qué has hecho? ¡Me muero, me muero! ¿Qué has hecho, el agua? ¡Vamos, no! ¡Ostras, paputa! ¡Sal, sal, sal! La web, estoy en mitad de la nada He caído, pero en mitad de la nada, tío La web, la has liado que flipas, tío Se ha generado caos en un segundo, tío Dice, venga, papila Se va volando conmigo encima Me secuestra, literalmente Y se mete en un tornado Gameplay de Bolivia ¡Ah, veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Veo un pixelito andando! ¡Eh, te veo, Miguel! ¡Te veo! ¡Veo a la caravana también! ¡Cuidado con el tornado, chicos! ¡NOOOO! ¡A te vas por culo! ¡A te vas por culo! ¡Mira, caravana! ¡Mira, caravana! ¡A te lo digo! ¡A te pasa! ¡Que soy en pie, hermano! ¡Que estoy en arrabar! ¡No voy a ser, tío! ¡No voy a ser! ¿Y si me bajo ahora? ¡Mirate nada, gente, que te matan! ¡Vaya atracción! ¡Nos han quitado el motor! ¿Cómo siguen volando, hermano? ¡No sé si ya no hay tornado! ¡Ya no hay tornado ni nada, tío! ¡Tengo la puerta, la tengo! ¡Chico, voy a rescataros! ¡Míralo, míralo! ¡Esperate, voy contigo, voy contigo! ¡Voy a rescataros, voy a rescataros, chicos! ¡Cuidado! 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 Estoy intentando ponerme delante de la trayectoria, pero es que en ese... ¡Uy! ¡Casi! ¡No puedo bajar! ¡Me caigo! ¡Táquenlo de Latinoamérica! Que toca reiniciar otra vez Que no, que no, que no, que no, que no, que no Pero que no podemos salir No, güey, que no podemos salir Bueno, vamos a ver ¡Uy! ¡Qué susto, qué susto, coño! ¡Joder, madre, tío! Las malas noticias es que Timmy ha muerto Las buenas noticias es que ahora acabemos en el coche normal Miguel te deja la puerta, ¿eh? Sí, me la ha dejado, va atrás Si yo voy a ir tan feliz con mi puerta Tú, deja la puta puerta, Miguel, lo meto con los cojones ¡Adiós! ¡Míralo, míralo, no! No, 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 la puerta hay que llevársela por si acaso Sí, pero no te vayas en la puerta ¡Ata la puta puerta al techo y súbete al coche ahora mismo! ¡No! ¡Miguel! ¡Quita, coño! Miguel Ramón García ¡Que no se puede! ¡Zapatos, te voy a matar! ¡Que no se puede, tío! Mira a ver si se queda Si está tiesa Ya va Pues no va, ¿eh? Tira para adelante a ver si se mueve la puerta ¡Joder, la puerta se cae! Bueno, da igual Que nos vamos y ya está No pasará Es que así me puedo espirronear el juego, ¿sabes? O espero en los 300 metros ¡Y con puta! O sea, espero en los 1584 metros Que no, que no, que no avanzo más En los primeros metros no pasa nada, ¿entiendes? ¡Gente! ¡Hasta puta! ¡Hay mutantes! Pues ya está Eso te vas a poner el corte de familia ¡No, no, no! ¡Es cerra la puerta! ¡Es cerra la puerta! ¡Cuidado con este sitio! ¡Hay gente rara dentro! ¿Qué hacía? ¡Uy! ¡Me quieren pegar! ¡Me quieren pegar! ¿Tenemos algo para pegarles? No tenemos una mierda ¿Sabes lo que vamos a hacer? Que uno les distraiga A ver ¿Habéis visto el show? ¡Abrimos! ¡Uy! Que me da un besito Cierra, ciérrame Escúchame ¿Habéis visto el show este de los americanos de ¿Qué hay en este trastero? Y empiezan a apostar dinero Vale, pues dentro hay comida Y empieza a hacer cambios Pero también hay dos hijos de puta Que nos quieren matar Así que hay que desarrollar un plan Que los mutantes sigan a uno Y luego los demás looteamos Me parece bien Es verdad, es verdad Yo le distraigo Ven, ven, ven No salen, no salen No salen del trastero Esa es la gracia Vale, pues podemos lootear Y que... Ya, pero te revientan, eh Tengo, tengo el pimiento Tengo el pimiento ¿Quién tiene hambre? Tengo una botella de cristal Vale, tenemos lo importante, creo, eh Oye, podemos cambiar el motor, eh Ahora sí sale uno Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¿Me como este pimientito? Hay que irse, hay que irse Hay que irse ya ¡Vamos uno! ¡Seguidme! ¡No, que me está atacando! Bastante bien ¡No! Ven, ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa? ¡Sí! 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 ¿Ya? ¿Estamos ya? ¡Estamos, estamos, estamos! Tengo el puto tonto este persiguiéndolos, tío ¡Venga, dárselas! ¡Y nada! ¡Que me atraspellan! ¡Gasta, coño! ¡Ve, arreglao! ¡Venga, suban! ¿Por qué estás haciendo... O sea, las breakdance? ¡Que voy, que voy! ¡Me siento, me siento, me siento! ¡Mete, mete, mete! ¡Vete, vete! ¡Híro, híro, híro, híro! ¡Wii! ¡Wiii! Y el otro está en modo cine Has tenido unas tomas guapas Has tenido unas tomas guapas Tienes unas tomas guapas para el niño Ve otra casa ahí Pero es una casa, director Mira, el Miguel no llega Muy bien, muy bien, no te preocupes Antes hemos llegado a 1300 metros Con la ayuda de un tornado troll A ver si ahora llegamos a, por lo menos, yo que sé Tres kilómetros, ¿no? ¡Eh, una tienda! Pues estoy yendo, eh, estoy yendo Vamos a robar Romano, gameplay A ver, ¿qué pone? ¡Ruego esto, eh! ¡Ah! Y me disparan a mí ¡Nos fusilan, nos fusilan, nos fusilan! ¡Pero, ¿qué habéis hecho?! Hermano, hermano Barcelona Express ¡No te jodes! ¡Ay, ya entiendo lo que ha pasado! Es una tienda que si robas Te dispara las torretas Pero, ¿pa' qué robáis, catetos? ¡Qué gracia, Sela! ¡Puedes revivir! ¡Puedes revivir! ¡Gratis! ¿Puedes revivir, zapato? ¿Cómo que grato? ¡Yo he revivido, gratis! ¡No! ¡Y me matan a mí! ¡Puedes revivir gratis, Miguel! ¡Revive gratis! ¡Y me matan a mí! ¡Pero yo qué coño he hecho! ¡Sí, que tengo un semilla! ¡Free revive! ¡He revivido! ¡Soy que nos vamos, Miguel! ¡Vámonos! Tú sabes, yo no sé nada ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero por qué robas! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡La tienda tiene dos ametralladoras en el techo! ¡No lo he visto! ¡Te revivo! ¡Te revivo! ¡Te revivido! ¡No me van a matar otra vez! ¡No, no está acercándose! ¡No está acercándose a Sela que le están apuntando a ella! ¡Me he gastado y yo lo robo! ¡Ah, que han matado a Sela! ¡Hace por eso! ¡Estoy flipando! ¡No, me matan a mí también, tío! ¡Tío, vete a tomar por culo el puto juego de los cojones! ¡Me salgo! ¡Vaya puta basura! ¡Vaya puta basura, tío! Me voy a meter yo solo en una partida, voy a pillar la puerta y me la voy a pasar Paso de todo, yo me voy con mi puerta Pido un tornado, pierdo la puerta Lo que hay que hacer es, literalmente, pasar de las normas Es que no voy ni a pararme a ver casita, ni a ver NPC, ni a ver nada Paso Vale, ya he matido el récord Es que hemos estado cuatro horas jugando, tío ¡Ey, qué es eso! ¡Una gasolinera! Pero hay un mutante de mierda en la gasolinera ¡Hostia, un montón de comida! Me la voy a jugar ¡Hay dinamita y todo! ¡Hostia, qué guapo! Ojalá hubiese encontrado esto jugándolo legalmente Pero que hay dinamita, tío ¡Tengo dinamita! ¡Tengo dinamita! Bueno, yo me voy a ir Me voy a ir porque esta gente no me han aportado nada nada más que insultos ¡Y nos fuimos! Gente, 2.500 metros de manera legal, legítima, con un coche conduciendo por la carretera con el volante y la rueda ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es esto? Como sea, otra torreta ametralladora me rayo Un desguace lleno de putos chismes ¿Tienes comida por aquí dentro? Sí, comida ¡Hostia! Un tornado de arena O sea, ¿qué? Se hizo tormenta de arena Me estoy ahogando ¿Me meto aquí dentro? ¿Pero el mutante me va a matar? Ah, no va a hacer nada ¡Ah, es la moneda! Tengo dos chapas Es la puta moneda del juego ¡Hostia, una pipa! ¡No jodas! Me lo he cargado Literalmente no puedo llevarme nada de esto No me puedo llevar ni la pistola Bueno, a lo mejor lo puedo meter en la mochila A ver si me puedo guardar algo en la mochila Y ahora si le doy a la I Me llevo todo ¡Hostia, qué guapo! Literalmente me estoy pasando el juego ahora Después de cuatro horas jugando ¡Y nos fuimos! Llevo 3.500 metros Y me la pila ¡Una casa! ¡Holas! No tanto Lo estoy viendo ya desde fuera Voy a llegar al puente ya, ¿no? Son 5.000 metros ¡Si no hay nada! ¡Me han timado! ¡Ah, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que hay! Hemos llegado a un puente Espera Un momento Que no veo nada, tío ¿Esto es lo que ilumina la linterna? ¿Estás de coña? Claro, y aquí hay gasolina O sea, está pensado el juego para que llegues hasta aquí con el coche y lo recargas Vale, vamos a cruzar el puente Lo que pasa es que tengo un poco de miedo ahora de caerme Porque me da que si me caigo aquí me muero ¡Hostia! ¡Ya ves! ¿Qué ha pasado? 6.000 metros y me la pila Imagínate lo difícil que habría si llegaste aquí con el coche ¡Dios! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Gente, esto merece la linterna ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Es Michael Jackson Y detrás era Yuwoki Se está haciendo de día Por fin Una torre Y voy volando No voy a hacer chiste Hostia, un mutante ¿Lo balaseo? Lo voy a balasear, eh, yo creo Hola, amigo ¡Eh, eh, eh! ¡Que me esquiva las balas! Bueno, bueno, bueno Por favor Joder, macho ¿Quién ha construido esto? Eso no sé qué era Pero me lo he comido La verdad es que jugando así Es puto fácil Que flipa O sea, coges la mochila Pillas comida Le puedes jugar a otro tiro a un tío Te sube tu puerta volando Es facilísimo así, tío ¡Una casita! Vaya, vaya, vaya ¡Madre! ¡Qué de chismes! ¡Oh! ¡Ufa! ¿Ese se ha bugueado? Es que no quiero pegarle tiros Porque como lo balase Me quedo sin balas A lo mejor puedo cargarme Solo a este Vale, no le he dado Que bien, Miguel Me va agafando un tiro Vale, perfecto Vale, el juego está bugueadísimo No me lo creo, no me lo creo No me lo creo ¡No me lo creo! Por favor, dime que hay algo aquí Que merezca la pena, tío ¡Ay! ¡Ay, eso no hay que tocarlo! ¡Me ha irradiado! ¿Y ahora qué? Un hacha ¿Y la dinamita, tío? ¿Cómo se usará? ¡Hostia! ¡Hostias! Me he cargado al otro No sé ni dónde está el cadáver Este está bugueado todavía Pues no parece que hay algo ¡¿Qué coño?! ¡El Gref! ¡Literalmente Gref! Che, ¿y este bando? Tiene un botón ¿Qué he hecho? ¡Pfff! ¡Tío, imagina explota! ¡Ey! Una tienda Con un mutante arriba Durmiendo en el techo Ah, no, no he dormido en el techo Está bugueado Hola ¿Lo han colgado ahí para algo? Uy, la dinamita esta que me llama, eh? La dinamita esa me llama, bro Tío, pero no me campes la puerta Voy a salvar dinamita Porque me he dado cuenta de que hay mucha Esto me lo como Voy a salvar dinamita porque no quiero perderla toda Ahí hay otra Si yo cojo esto ahora Y hago así Y hago así Y me voy ¿Qué es lo que pasa? Pues justo lo que esperaba, ¿no? ¿Dónde he dejado la puerta? ¿He lanzado la puerta? ¿Volando? No me lo creo ¿Dónde he dejado la puerta? ¿Ha salido volando por la explosión? No me lo creo ¿Dónde había dejado la puerta? La había dejado a la derecha, ¿no? O sea, la había dejado aquí O sea, si ha salido volando Me lo ha salido volando por aquí No me lo puedo ver Me han nerfeado Por el bien del guío Ha sido por el bien del guío Me han jodido la vida ¿Qué es esto ahora? Bueno, gente Creo que aquí hemos llegado 7800 metros Ha sido un placer Voy a transformar Voy a acabar en como uno de estos Un puto mutante De radiación En mitad del desierto Ha sido un placer